¡Y viene Boricua! ¡El gobernador viernes movimentó la carretera! ¡Llegó! ¡Llegó Juan Baja! ¡Llegó Luis Consuño! ¡Viene compañía! ¡De Pedro que es Luis Pín! ¡Y viene! ¡Llegó! ¡Llegó esto a tu ganada! ¡Fuerza, pobrecita! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, cierta pobrecita! ¡Líder de Metro Urbano! ¡El gobernador de la mejor de los triunfos! ¡Aquí está! ¡Con un tonel de realidad! ¡Y con un tonel de energía! ¡El gobernador de la escuela del siglo XI! ¡Fuerza, pobrecita! ¡Fuerza, pobrecita! ¡Aquí está! ¡Llegó a la verdad!! ¡Fuerza, pobrecita! ¡ scene! ¡Fuerza! ¡Hombo ¡Fuerza, pobrecita! ¡Fuerza, pobrecita! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, pobrecita! ¡Fuerza, pobrecita! Gracias.